Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo activar el porcentaje de batería en la barra de estado en Honor X6A. Pues ahora podemos ver que no tenemos aquí el porcentaje de batería, pues no sabemos cuánto por ciento tenemos exactamente. Y para activar esta opción entramos en los ajustes y luego tenemos que bajar y entrar en la pestaña llamada batería. Y aquí en la segunda sección vamos a tener porcentaje de batería y si pulsamos aquí una vez podemos seleccionar una de estas opciones del porcentaje dentro de la batería y fuera de ella. Yo voy a seleccionar la opción de dentro. Y ahora podemos ver cuánto porciento tenemos exactamente y podemos dejarlo así. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. ¡Hasta luego! ¡Gracias!